Bueno, en la línea telefónica ya el experto en temas ambientales y en cambio climático, Carlos, el ingeniero Carlos Álvarez Flores. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Que andabas ocupado en la Cámara de Diputados. Fíjate que sí, acabo de salir de ahí, pero bueno. Fíjate que me habló Juan García Hurtado, el profesor Juan García Hurtado. ¿Sí lo recuerda? A ver, me suena el nombre, pero mejor recuérdame. Él es ecologista, antes era el movimiento ecologista mexicano y ahora se llama Fuerte de Acción Ciudadana, Asociación Cifra. Muy bien. Bueno, me mandó un tema que nada más quiero usar 30 segundos. Dime, por favor, adelante. El señor es el señor Oñate Asensio Salvador. Oñate Asensio, ¿sí te suena? Sí, 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 dueño del Banco del Bajío, de Gas Nieto. Es un hombre... No, de Gas Sony, de Gas Sony. Exacto, es un hombre muy poderoso económicamente hablando. Tiene un predio que compró aledaño al arroyo Los Gómez. ¿Al río de Los Gómez? ¿Al río de Los Gómez? ¿Al malecón? Hay una parte... Debe tener muchos. Exacto. Él tiene también distribuidoras de autos. Bueno, tiene muchos negocios. Es un hombre rico, ¿verdad? Nada más que su terreno este que está ahí, en este lugar, en una parte de este arroyo, ha estado rellenando con escombro y arcilla y ha ido ganando terreno al cauce natural del arroyo. Y eso lo hacen también los de enfrente. De manera que, entre que se roban terreno, que no es de ellos, dice que para proteger su terreno, están estrangulando el arroyo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora que llueva? Bueno, simplemente... ¿Te dije a qué altura del río Los Gómez para poder tener algo de...? No es una inundación y va a afectar a otras colonias. Entonces, bueno, yo te pediría, ojalá que puedas ayudar a Dr. Juan García Hortado. Tú ya no te acuerdas de él ahorita, pero sí lo conoces. Muy bien. Que ojalá le diera su... Pues sí, es importante. Que hay ver que está haciendo la presidencia municipal, ¿no? Con sus áreas de medio ambiente, Ricardo de la Parra, etcétera. Abusando de tu espacio, de tu importante espacio. ojalá que le des oportunidad a Juante de que esté contigo un día de estos, ¿no? Todo lo que han hecho en los últimos años en fin, es un desorden Por favor, tú le das mis datos, con gusto Mira no puedo seguir con el tema que nos ocupa porque tengo un tema más importante todavía ahorita Vamos a lo más actual y más importante Ya con lo de Duarte y con lo de con lo de los 19 gobernadores Bueno, pues ya ya todo el mundo sabe cómo está el tema, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con Salinas ahorita pero vamos a hacer un paréntesis ¿Por qué? Porque ayer eso es una noticia exclusiva para ti ayer el gobierno de la Ciudad de México otorgó el fallo de una licitación pública que hizo por allá por no sé, en enero pero ya no me acuerdo pero ya no me acuerdo y es una licitación pública internacional el tema tiene que ver con los residuos sólidos urbanos Sí Para los que no saben la Ciudad de México es una de las ciudades que genera más residuos sólidos urbanos en el planeta oílo bien en el planeta o sea estamos hablando de que de lunes a viernes pudiera generar 13 mil toneladas por día y los fines de semana puede llegar a 14 o hasta 15 mil toneladas entonces el tema de los residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México pues es un problema ¿Y están separados estos residuos sólidos o mezclados con otra clase de residuos? No, no, no residuos sólidos urbanos o sea acuérdate que nosotros generamos en casa muchos residuos ¿Es orgánico e inorgánico todo? Sí, están exacto están los dos están los orgánicos y están los inorgánicos bueno el tema es que esta licitación que entregaron el día de hoy era un grupo muy importante el grupo se llama Veolia con V chica V Veolia 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 es un grupo creo que es el grupo más importante en Europa que está metido en el tema de los residuos en agua en el tema realmente ambiental pues y es una empresa francesa con socios de todo el mundo españoles en fin es una multinacional poderosa que compró otra empresa mexicana que se llama Proactiva Medio Ambiente México que eran unos españoles bueno el caso es que ganaron la licitación ellos van a instalar una planta que le llaman de termovalorización de los residuos sólidos urbanos para hablar en cristiano esto quiere decir que la fracción inorgánica de más de 7 mil toneladas que tiene un poder calorífico importante va a ser aprovechada en un proceso térmico o sea se va a quemar a X temperatura todos estos materiales se va a generar más calor ese calor va a calentar vapor de agua y ese vapor de agua sobrecalentado va a mover unas turbinas y esas turbinas van a generar energía eléctrica desde la basura exactamente esto se llama aprovechamiento energético de los residuos sólidos urbanos y en el argot internacional le llamamos waste 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 to energy de desperdicio de energía de la basura ok este tema se fue mejorando en los últimos 30, 40 años hasta llegar al día de hoy en donde ya las emisiones tóxicas de este proceso ya son tratadas neutralizadas para que no salgan al ambiente porque acuérdate que cuando tú quemas cualquier cosa se generan entre otras cosas unas sustancias muy tóxicas que se llaman dioxinas y puranos entonces este proyecto que es un proyecto moderno de estas plantas hay muchas plantas ya operando en Europa en Estados Unidos se están instalando y el compromiso de la ciudad de México es ese que estas emisiones van a ser tratadas y no van a salir al aire ambiente porque acuérdate que en el valle de México pues ya tenemos un problema de emisiones ¿verdad? el año pasado nos estuvimos ahogando con niveles muy altos de ozono por todas las fuentes de emisiones que hay en este valle de México entonces es una buena noticia ¿por qué? porque yo tengo cuando menos 20 años escuchando al gobierno de la ciudad de México que ahora se llama así escuchando bueno pues yo me acuerdo desde Camacho se empezaba de Manuel Camacho empezaba a decir que ahora sí y ahora sí y ahora sí mira pasaron todos pasó Cuauhtémoc Cárdenas pasó Andrés Manuel Obrador y pasó el señor Marcelo Ebrard y apenas el señor Miguel Ángel Mancera tuvo la voluntad ¿verdad? y los pantalones también porque luego ya vean que les da miedo todo a los señores que gobiernan más cuando son precandidatos presidenciales bueno pues también dicen que puede ser candidato bueno pues eso ya es un tema de otro tipo no pero les da más miedo pues hacer cosas así es luego les da miedo si quieren ir como dicen quieren nadar de muertito y no le entran a los grandes problemas como es el caso de la basura entonces enhorabuena que tomaron la decisión el ganador ¿se puede hacer esto en Guanajuato Carlos? ¿lo podría hacer León por ejemplo? ¿sería viable financieramente? sí se podría hacer bueno pero aquí concesionamos la basura por 25 años a unos que nomás la entierran bueno eso es lo que te iba a decir desgraciadamente el seguir enterrando tu amiga Bárbara Botello hizo eso fíjate bueno por eso mira es un mal negocio enterrar la basura porque todos perdemos o sea nadie gana o sea enterrar los residuos tanto orgánicos bueno y contamina produce metano por eso pero no es el caso mira ahí hay materiales que tienen un valor energético y en el caso de los orgánicos te voy a decir lo que va a ser también el DF ahorita por eso pero no es el caso mira hay materiales que tienen un valor energético Carlos escucho acá tuve un desaguisado sí, 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 adelante bueno entonces el tema es esta es la fracción que tiene poder calorífico la que van a meter a este proceso de termovalorización y luego otra parte que sería la fracción orgánica que son más o menos unas 2.500 toneladas día la van a licitar en la próxima semana para que se maneje la tecnología otra tecnología nueva que se llama biodigestión anaerobia o sea son unos biodigestores a donde se van a meter estos residuos orgánicos y ese biogás que van a generar acuérdate que el biogás más o menos es la mitad más o menos la mitad puede ser CO2 y la otra mitad metano ambos ambos gases son gases de efecto invernadero que están calentando el planeta y acuérdate que México en diciembre del 2015 comprometió cantidades muy importantes de reducción de emisiones de CO2 ante el acuerdo de París ¿verdad? entonces el tema aquí en el Distrito Federal Nacional de México es muy halagador muy optimista ¿por qué? porque vamos a darle un verdadero aprovechamiento a esos residuos se va a generar tal cantidad de energía eléctrica que puede con ella con esa energía que se va a generar se pretende mover todo el sistema de transporte colectivo metro imagínate mover el metro de la Ciudad de México o sea la empresa gana pero también el gobierno gana con esto así es entonces ¿cuál es el tema? te voy a decir ¿cuál es el tema aquí? el tema es que el gobierno de la Ciudad de México ya tiene el dinero o sea el gobierno de la Ciudad de México hoy gasta más de 2 mil millones anuales hoy ya son recursos fiscales que ya tiene el gobierno y esos 2 mil millones los pagaba para llevar la basura esas 7 mil y tantas a unos tiraderos en el Estado de México a perder todos perdíamos ahí entonces ahora con esta nueva solución se va a aprovechar energéticamente estos residuos se va a dejar de pagarle a la Comisión Federal de Electricidad el recibo de la luz del metro y nosotros estamos pendientes para que esas emisiones las emisiones tóxicas del proceso térmico de la termovalorización pues estén controladas en un monitoreo vamos a exigir nosotros que el monitoreo sea en tiempo real o sea que haya un sistema en tiempo real que nos esté diciendo la calidad de las emisiones para que sepamos lo que está saliendo por una chimenea de hecho estas plantas en Estados Unidos y en Europa por ejemplo en París o en Montreal se encuentran dentro de la mancha urbana o sea no tienen que estar allá lejos ¿no? porque como ya está resuelto el tema de las emisiones y también se va a resolver el tema de las cenizas que genera este proceso térmico también esas cenizas se van a disponer adecuadamente en un confinamiento para residuos peligrosos si es que así resultan esas cenizas ¿verdad? después de que se analicen las cenizas si son peligrosas bueno pues se tendrán que disponer en un confinamiento de residuos peligrosos ¿crees que este ejemplo se extienda a otras urbes del país? entonces mira el tema te voy a decir ¿cuál es? el tema es que esto cuesta y si los ayuntamientos como León o como Celayra Paz, Salamanca todos ellos no tienen la capacidad económica para pagar estos procesos bueno esta planta nada más para que tengas una idea y tu auditorio se forme una idea esta planta puede costar 600 o 700 millones de dólares a ver pero el inversionista la pone y gana dinero ¿no? en estos modelos de inversión ya privada para asuntos públicos es correcto va a ser a largo plazo creo que va a ser a 33 años para dar oportunidad de que la empresa o las empresas porque es un grupo de empresas no es una son varias que están en una buena unión en una buena propuesta ¿verdad? ellos van a necesitar ese tiempo para recuperarse inversión pero eso suena verdaderamente imaginativo lo que se hizo en León concesionar la basura 25 años a una empresa que simplemente la entierra bueno por eso esas eran las soluciones anteriores pero hoy por eso la ciudad de México pues digo tú sabes que yo soy muy crítico yo nunca le he hecho porras a nadie pero en este caso tengo que reconocer al gobierno de Miguel Ángel Mancera que tuvo la voluntad y la tagaya y el dinero porque no lo mal es la voluntad también hay que tener el dinero ¿verdad? entonces qué bueno que lo pudo hacer la ciudad de México y ojalá que esto sirva de ejemplo a nivel nacional para que ya no sigamos enterrando la basura cuando nos perdemos muy bien ese es el tema creo que hay que reconocer las cosas buenas donde ocurren esperemos que esto luego no se convierta en una época entonces yo quisiera dejarlo hasta aquí mi querido Arnoldo y que retomáramos ahora sí la semana que entra pues a Carlos Salinas de Gortari para ver todo lo que hizo en sus exenios lo retomamos y no surgió otra cosa pero desde luego que continuamos con la historia ándale pues muchas gracias Carlos un saludo gracias a ti y atendemos con mucho gusto a don Juan ojalá ya lo agradezco mucho a Arnoldo buenas tardes gracias buenas tardes